¡Hola Aries! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana que va a ser, ojo, una semana muy importante ya que estamos atravesando actualmente por una luna llena y es una luna llena que está cayendo en otro signo de fuego que es justamente Leo así que Aries, ustedes van a estar sintiendo el poder de esta luna llena de forma bastante, bastante profunda también sobre todo porque puede que muchos se estén sintiendo bastante incómodos, como que incluso malhumorados con esta luna particularmente, pero es normal, si es parte de la energía que nos está trayendo las sensaciones, los sentimientos se van a sentir de manera muchísimo más, digamos, como dije, profunda como más intenso incluso también, pero tengan en cuenta que esta luna nos va a sacar de nuestra zona de confort para poder terminar con ciertas situaciones, etapas, para ponerle fin a ciertas partes de nuestra vida también Aries, así que ténganlo muy en cuenta en la base se está quedando la carta que dice el espíritu del cerdo y dice usa tu mente sabiamente ¿por qué? porque acá ustedes van a tomar una decisión Aries durante estos siguientes días durante esta siguiente semana el espíritu del par, del loro, perdón, nos dice cuida tus palabras y esto puede ser tanto para ustedes Aries como para digamos, otras personas al momento de comunicarse como dije, esta luna está sacando muchas situaciones digamos, muchas emociones a flote y sobre todo también al sentirnos un poco malhumorados podemos estar presintiendo que tal vez vayamos a ver o que vayamos a tener algún tipo de malentendido con alguien o simplemente en nuestro alrededor así que hay que controlar un poquito esa ira, esa rabia, esa frustración por eso dice cuida tus palabras porque hay algo que digamos hay algo que ustedes puedan terminar diciendo Aries que provoque un malentendido sobre todo porque acá nos hablan de una comunicación que se va a dar por eso es que nos hablan de cuidar nuestras palabras es importante el no caer en el orgullo durante esta época más que todo porque recuerden de que esta luna llena en el signo de Leo nos habla justamente de eso del orgullo de no dejemos que el orgullo se introduzca en nuestro camino y el espíritu del armadillo la carta número 3 que nos dice que tomemos digamos set healthy boundaries es como decir más que todo que pongamos límites saludables que no dejemos que las personas digamos tomen de nuestra energía tomen de la energía de ustedes Aries y que simplemente aparezcan y desaparezcan de nuestra vida conforme ellos quisieran no, sino que ustedes tienen que ponerse en primer lugar y por eso justamente también estábamos hablando de el poner límites saludables y sobre todo el hecho también de no dejar que cualquier persona tenga acceso a la energía de ustedes al tiempo de ustedes o a ustedes Aries ustedes son signos de fuego son súper pasionales pero también tengan en cuenta que ese espíritu aventurero que ustedes tienen que ese espíritu digamos que que muchas personas admiran de ustedes no recaiga en algo negativo si es decir las emociones van a estar completamente a flor de piel durante estos días y sobre todo que va a haber una conversación importante como decimos hay que cuidar lo que decimos o la forma en lo que lo dicen ustedes Aries siempre poniendo límites saludables para evitar que la gente simplemente venga y tome lo que quiera de ustedes y digamos que simplemente luego se vayan un acontecimiento muy importante está por ocurrir durante estos siguientes días Aries así que vamos a ver qué es eso que está por llegar muy bien la carta del 3 de copas el 3 de copas que nos está hablando más que todo de una celebración signos de agua también presentes cáncer, escorpiopisis la carta del 6 de bastos un reconocimiento que ustedes están por obtener creo que eso es lo que van a terminar celebrando también Aries un reconocimiento gracias a un entorno que los rodea la carta del 8 de pentáculos gracias a todo ese trabajo arduo ese trabajo duro esto más que todo se está enfocando de forma laboral para muchos de ustedes una situación que ha podido ser bastante angustiante que ha podido ser bastante pesada sobre todo emocionalmente o laboralmente finalmente está por dar sus frutos es importante Aries que entiendan sobre todo de que este reconocimiento que ustedes están por obtener va a llegar gracias a que es momento digamos gracias a que ya ha llegado el momento de que puedan celebrar este reconocimiento para muchos como dije puede muy bien ser un reconocimiento laboral puede ser simplemente un reconocimiento por parte de una tercera persona que está por darse cuenta de algo particularmente hay que tener un poco de cuidado esta semana con nuestras palabras porque va a haber una conversación importante para evitar caer en malos entendidos hay que digamos no solamente buscar las palabras apropiadas sino la forma en la cual comunicamos lo que queremos lo que sentimos la carta del carro el avance está presente para algunos incluso eventualmente también va a significar viajes miren como la carta del mago se está quedando en la base Aries siento de verdad una energía bastante de urgencia no sé si incluso se pueden estar dando cuenta la energía se siente como si hubiera un poquito de nerviosismo en el ambiente como si ustedes supieran de verdad que hay algo que está por manifestarse o alguien que está por manifestarse porque el 3 de copas también nos habla de una unión de una reconciliación simplemente o de una celebración de una unión espiritual con alguien que nuestro entorno se alegra justamente por esa celebración o por esa unión pero tengan muy en cuenta que todo esto llega Aries gracias a que ustedes han hecho el trabajo de transformarse que ustedes se han enfocado en ustedes mismos también 3 de bastos cualquier plan que haya estado digamos de por medio simplemente con la carta del 3 de bastos nos habla de que finalmente se vuelve realidad la carta del 3 de bastos también nos habla de signos de fuego Aries, Leo, Sagitario pero sobre todo tengan en cuenta por favor que nos habla también digamos de distancia así que no sé si necesariamente ustedes estén a la distancia con alguien porque estas dos cartas particularmente nos hablan de viajes que se llevan a cabo o si no ustedes van a enterarse de alguien que va a viajar ya sea que viaje hacia ustedes o que ustedes vayan a tener que hacer un viaje también en la base Aries se queden las de pentáculos esta es la oportunidad que ustedes van a tener para crear el movimiento en sus vidas para pasar la página y sobre todo que se van a dar cuenta de que poniendo límites saludables de que cuidando lo que decimos también incluso el universo les va a proveer con lo que tanto desean es importante entender que durante esta semana ustedes no solamente obtienen un reconocimiento y el apoyo de gente a su alrededor sino que también van a salir de una energía de estancamiento pero sobre todo un plan se va a llevar a cabo y siento que ese plan no necesariamente es por parte de ustedes Aries sino por parte de alguien con quien ustedes están conectando nuevamente como última carta salen dos la carta del mago y la carta del papa así que esto más que todo nos está hablando de una bendición que se hace realidad de digamos una bendición espiritual pero también de cierta forma una unión espiritual porque miren que en la base se está quedando la carta del dos de copas el dos de copas Aries que nos habla de un unión que nos habla de un retorno y digo retorno porque puede ser un contrato de vidas pasadas por más que la persona sea nueva en su entorno esta bendición que se manifiesta llega gracias al hecho de que ustedes han confiado de que ustedes han hecho el trabajo de enfocarse en ustedes de cierta forma un poquito egoísta y eso es justamente lo que debían hacer enfocarse de lleno en ustedes siento de verdad que muchos podrían estar con algún tic nervioso tal vez no sé si morderse las uñas el cabello incluso los labios también simplemente mover los pies o las manos nerviosamente pero eso simplemente es un símbolo Aries de que hay algo importante acercándose de que esta luna llena los va a sacar de su zona de confort los va a ayudar a llevar a la superficie todas esas emociones esos sentimientos tengan en cuenta por favor como dije al comienzo de la lectura que esta luna llena está está colmada de una energía bastante bastante potente ustedes van a estar sintiendo como un cambio importante se da durante esta semana también y sobre todo que va a ayudarlos a hacer espacio a algo nuevo o alguien nuevo que entra en sus vidas por más que ustedes estén esperando a alguien del pasado tiene que haber habido un cambio así que dos cartas de aquí por favor para Aries muy bien y en la base se queda la carta que dice tiempo de sanar y justamente esto es lo que ha estado ocurriendo en la vida de ustedes Aries por eso es que se está manifestando esta situación de esta forma tu compromiso está siendo puesto a prueba tenganlo muy en cuenta quienes han estado con ustedes durante los altos y bajos de su vida quienes de verdad han demostrado su verdadera cara en momentos en los que ustedes de verdad necesitaban a alguien Aries porque creo que van a recibir un reconocimiento bastante importante en el cual muchas otras personas tal vez van a querer colarse de esa energía pero que no necesariamente merecen su atención Aries y la última carta que dice la comunicación es clave y esta es la luna nueva en el signo de Géminis la comunicación se va a marcar aquí que es tan importante sobre todo recuerden el carro y el tres de bastos un planeamiento que eventualmente se vuelve realidad también así que no duden justamente ahora Aries porque lo bueno está por llegar una carta más por favor muy bien una carta más salieron varias aquí está la otra carta así que en la base se queda el mes de julio podría ser un mes importante para algunos aquí está agosto también y el mes de octubre muy bien así que Aries tengan paciencia un poquito con ustedes mismos con sus emociones esta luna llena de verdad está marcando mucho mucho la paciencia sobre todo paciencia es decir con lo que estamos sintiendo porque hay algo importante que está por ocurrir Tauro está presente aquí en la lectura de ustedes Aries y aquí salieron solo dos letras la letra C y la letra Q aquí está el sol justamente que hablábamos de Leo el arcano mayor más feliz del tarot el sol representa armonía prosperidad prosperidad en el bolsillo también muy buena economía una armonía familiar sobre todo esta estrella que nos habla de un deseo que se vuelve realidad Acuario Pisces también presente el arcángel Miguel algunos podrían incluso trabajar de noche aquí está un unicornio recuerden que esto nos habla del estar en contacto directo con Dios el estar en contacto directo con la divinidad y es por eso justamente que esto se va a empezar a manifestar y aquí está el árbol de la vida Madre Gaia que nos habla del contacto con la naturaleza la paz la serenidad que nos puede traer incluso simplemente tener bastantes plantas en casa algunos podrían ser vegetarianos veganos tómenlo solamente si es que en caso les resuena Aries así que espero de verdad de todo corazón que esta comunicación que llegue no solamente se les reintegre digamos en todo este trabajo arduo duro que han hecho para que les pueda llegar estas bendiciones para que puedan manifestar este deseo que ustedes tanto anhelan Aries sino que estén preparados para este cambio importante que está por atravesar sus vidas así que si la lectura resonó con ustedes los invito por favor a que le den me gusta al video se suscriban también al canal comenten compartan en caso deseen hacerlo y Aries recuerden para aquellos que deseen una lectura privada la única forma es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo así que recuerden Aries que ya a partir del momento nuevamente voy a estar recibiendo lecturas privadas para aquellos que estén interesados simplemente agradecerles Aries por absolutamente todo todo su apoyo siempre y nos vemos muy pronto